Música Me vine con una tía que fue de paseo por allá y le dijo a mi mamá, mire ese muchacho no hace nada aquí, me lo llevo para Caracas Cuando yo llegué a Caracas, la casa de mi tía era vecina de mi suegra Me casé y apenas llegué y nosotros vamos a tener 40 años en diciembre porque hemos 40 años de casado Nos casamos en una situación económicamente muy precaria sin embargo a los 4 años de yo estar trabajando en el banco de comercio me dieron mi primer crédito por la caja de ahorro pude obtener un apartamento en esa época Caracas en esa época era extraordinariamente dinámica y sobre todo aún muy sana Me pareció siempre una ciudad amigable En el valle desde que yo estuve 22 años viviendo y fue una época de las mejores De esa Caracas que yo conocí creo que sigue siendo el caraqueño solidario La Caracas actual la siento más triste No es la Caracas que por ejemplo que conocí yo y que la disfruté al máximo La Caracas de las cascas de la candelaria La Caracas de ir de amanecer a la guaira en una playa No me siento incapacidad de desprenderme del país ni de Caracas Gracias por ver el video